Voy a votar sí para que no haya más minería en zonas protegidas, pero seguiré luchando para que en nuestra selva y en otras áreas también sean libres de minería. En la pregunta 6 vamos a votar sí para derogar la ley de plusvalía, para proteger el patrimonio de los ecuatorianos, para recuperar el empleo y la economía del país. En la pregunta 7 vamos a votar sí, porque en 2014 recogimos más de 750 mil firmas para que se nos consultara por la explotación del Yasuní. Y ahora, a partir del 5 de febrero, vamos a continuar con nuestra lucha hasta salvar de la explotación petrolera el lugar más biodiverso del planeta. Decimos sí para enterrar la dictadura correísta. Sí para recuperar la dignidad de nuestras instituciones. Presidente, nuestro sí pone en sus manos una obligación moral e histórica. No es un cheque, es una deuda con los ecuatorianos. Tenga la certeza de nuestra decisión para vigilar y garantizar el cambio. El rechazo al pasado exige decir sí al futuro. Vota sí. El 4 de febrero vamos a votar en la consulta popular. La consulta es una conquista ciudadana. Es lo que salimos a exigir en las calles para impedir la reelección indefinida. Y antes de eso, para evitar que profanen y destruyan el Yasuní. Por lo tanto, la consulta es nuestra y vamos a defender su origen y su propósito. Recuperar la democracia. En la pregunta 1, yo voy a votar sí, para impedir que los que nos robaron regresen a robar y para que tengan que devolver todo lo robado. En la pregunta 2, voy a votar sí, para que nunca más un presidente vuelva a creerse rey. Y en la pregunta 3, la pregunta 3 es la más importante de la consulta popular. Y es la única que da un poder excepcional al presidente Moreno. El poder nombrar a los miembros del Consejo de Participación Transitorio, quienes podrán reemplazar a las autoridades de control designadas por el anterior régimen. A través de ese poder, Correa secuestró todas las funciones del Estado, para garantizar la impunidad del gobierno más corrupto de la historia nacional. Por eso, porque sabemos que nada puede ser peor que lo que ya tenemos hoy, vamos a votar que sí. Y con la misma convicción, vamos a demandar que en el Consejo de Participación Transitorio no se designe a personas que avergüencen. Vamos a vigilar que esta gran responsabilidad está en manos de gente digna y honesta, como somos la mayoría de los ecuatorianos. No habrá cabida para infiltrados que han sido cómplices y encubridores de pederastas. Que han estado detrás de la persecución cobarde a estudiantes y a activistas sociales. De la mordaza a la prensa, de la mayor corrupción de la historia. En la pregunta 4 vamos a votar sí para que no prescriban los delitos sexuales contra los menores. Nos insultaron. Quienes se oponen a la consulta son los narco-delincuentes. Nos chantajearon. Los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado. Nos amedrentaron y nosotros decidimos debatir. ¿Saben por qué? Porque somos mejores que ellos. Y porque tenemos el arma más potente para responder a cada una de sus provocaciones. La verdad, nada más que la verdad. Mi nombre es Augusto Verduga y el próximo 9 de enero acudiré al llamado de Fabricio Vela para debatir con la asesora jurídica de la presidencia, Karen Siche, sobre la mal llamada consulta ciudadana. Demostraré con argumentos que la iniciativa de Lazo es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. Que la única opción es decirle no, ocho veces no, al mitómano de Carondeleto. No iré solo. Nunca he estado solo. Acudiré con el respaldo de la gente decente. La mayoría, al debate, vamos todos. Por eso quiero que nos expliques un poco qué es el Guarmi Pichincha. Porque el otro día conocí uno, pero quiero saber qué integra esto. ¿Qué es el Guarmi? Bueno, Guarmi es mujer en quichua. Así que en esta provincia intercultural escogimos este nombre muy emblemático. Guarmi Pichincha es un programa que implementamos para combatir la violencia contra los hombres. Nos siguen preocupando los números, las cifras. Es inaudito cómo se cerró el año anterior. Más de 272 muertes en nuestro país. Esto no puede pasar. No nos podemos acostumbrar a vivir así. Y nosotros decidimos implementar un servicio que tiene psicólogos, trabajadores sociales y tiene abogados que de manera gratuita asisten a las mujeres que han sufrido violencia. Tú ves que ahora tiene una composición más integral. Sí. Y eso también lo he aprendido durante estos años de convivir con las mujeres, de hacer mi ejercicio profesional. Antes creíamos que todos los temas de violencia se resolvían desde lo clínico, desde las abogadas, desde los abogados. Cuando tú estás con las mujeres, con las mujeres en el día a día, con esa mujer que no tiene trabajo y que sufre agresión y que su subsistencia y la de sus hijos depende del agresor, no te va a decir, vea, señorita, vengo, ¿qué hago para separarme, para divorciarme? Así es. No, no, es muy difícil salir del círculo de la violencia, es muy complicado, hay muchas condiciones psicológicas, materiales, que obligan a que uno no pueda romper ese círculo. La fuerza de la vida está en Quito, la ciudad que elegimos todos los días. Porque aquí está nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestros hijos, nuestra gente. Cuando estamos unidos, los quiteños tenemos la fuerza de la vida, nada nos puede parar. Quito renace en cada encuentro, en cada proyecto, en cada sonrisa. Es ahora, es codo a codo, empujando todos para el mismo lado. Con la fuerza de los quiteños, Quito renace. ¿Cómo puede ser que seamos la última rueda del coche? Fíjense, que es la analogía más en el país para el tema de movilidad. La última rueda del coche en materia de movilidad. Ustedes salen a otro país y apagan con tarjeta. No estoy hablando de países europeos, aquí en América Latina. Ya se integran entre un sistema y otro, van del metro al trole, a la alcovía, se pasan a las bicicletas. Y en cambio aquí, perdiendo 600 bicicletas, arrumadas y oxidadas por la desidia municipal que decíamos. Compañeros y compañeras, voy terminando y les digo que esto es lo que hemos visto. Con la fuerza de los quiteños, Quito renace. Con la fuerza de los quiteños, les invito a sumar un sueño que perfecta. Les invito a realizar el asunto, trabajando como a todos, empujando en la misma reacción. Les invito a pensar en todos y todas, no solo en nosotros. A pensar en quien le viene en el plazo y la ciudad que le vamos a ayudar. Gracias a ustedes, que les pague. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a conocer nuestro barrio. Moritas, aquí en una quebrada. Gracias, y yo también muy agradecido que nos pueda recibir, que podamos conversar. Ojalá si sea seguido. Por eso. Sobre la fortaleza de su unidad familiar, podamos asumir el reto juntos, me refiero, de la alcaldía de Quito, y que Quito pueda regresar. Gracias, mi hijita. Bienvenida. Les agradezco por estar aquí, y lo que más me gustó de usted, es que está ayudando a personas con discapacidad, que nadie lo echa. Muchísimas gracias. Usted va a ganar, y yo sé que usted va a trabajar por los jóvenes, por las mujeres, la ciudad que elegimos todos los días. Porque aquí está nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestros hijos, nuestra gente. Cuando estamos unidos, los quiteños tenemos la fuerza de la vida. Nada nos puede parar. Quito renace en cada encuentro, en cada proyecto, en cada sonrisa. Es ahora, es codo a codo, empujando todos para el mismo lado. Con la fuerza de los quiteños, Quito renace. Quito renace en cada uno, en cada uno, en cada uno, en cada uno, en cada uno. Más, si usted, bienvenido. Este podría ser tranquilamente una administración zonal y en cada administración zonal tendremos esto Servicios de Desarrollo Infantil Integral Programas de Arte y Deporte para Jóvenes Centros Culturales que son las casas solo repotenciados Programas de Salud, Programas para Adultos Mayores Le vamos a acopiar porque yo quiero que también le demos un aplauso a la Prefectura con el Guati Pichita Vamos a acopiar el Guati Pichita Las Juntas de Protección de Derechos que si podemos ampliar las vamos a acopiar Las casas de acogida que no las vamos a administrar nosotros pero confiaremos y haremos una unión con las organizaciones subgubbernamentales que están manteniendo casas de acogida para que las puedan hacer y programas de prevención para el consumo de drogas el cuarto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!